Distinguido doctor Sergio Antonio Mercedes Acosta, distinguida licenciada Sandra Germán Rosa, licenciado Nicolás Suárez, presidente del Consejo de Reidores de nuestro municipio, licenciado Inoveva, colega regidora, Basilio Javier Encarnación, colega regidor de este municipio, licenciado Vidillo Rodríguez, tesorero municipal, licenciado Manuel Paulino, presidente del Consejo de Prodesarrollo del municipio de Oso, y a todos ustedes del municipio, personalidad e importante que en este día nos hemos reunido aquí para brindar, para rendir honor a quien merece honor. Vamos a hacer entregas formadas de lo que es este pegamino, de reconocimiento a las acciones que son beneficiosas para nosotros los municipios de la vida. El Consejo de Reidores, con la facultad que le otorga la ley 176-07 del Distrito Nacional del municipio, a través de la resolución número 2 del año 2016, el Consejo de Reidores resuelve declarar como hijo adoptivo del municipio Eugenio María de Agostos, al señor Severo Mercedes, se os debe entregar un pegamino de reconocimiento, la presente resolución, dada en la sala de sesión del ayuntamiento municipal de Oso, a los 10 días del mes de junio del año 2016. Este ayuntamiento del proceso de regidor declara a partir de hoy al doctor Salero Mercedes como hijo de los tíos en nuestro municipio. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo primero quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y a pesar de que me siento muy emocionado con la palabra de ustedes y darle las gracias al consejo de Aguilores y a su presidente, Nico Pasuales, y sobre todo a Federico Rojas, que siempre hemos tenido más contacto en los últimos meses. Entonces, fíjense, quiero que me permitan hacer algunos saludos especiales porque hay personas con las cuales he mantenido un lazo, un gozo de amistad, sobre todo de gratitud. Los deseos de hacer más cosas nos sobran. Lo que pasa es que cada cual hace lo que está a su alcance y como decimos en el arco popular, cada cual se arroba hasta donde no de la sábana. Yo quiero agradecerle que este es un pueblo del cual me siento con el deber y la obligación de hacer, no lo que he hecho, sino lo que pueda hacer en el futuro, para lo cual siempre he estado a disposición de cada uno de ustedes. Siempre recuerdo que en una ocasión... Buenas tardes al doctor Severo Mercedes, a mi prima licenciada Sandra Germán, a su hermana Miguelina y a la hija de Emanuel, el más pequeño del matrimonio, Nita Rosa y dos hermanos. Buenas tardes al doctor Severo Mercedes, buenas tardes a todos. Esto es una actividad breve, humilde, de ausencia de suntuosidades y de vanagloria, pero es sin duda una actividad humilde, llena de decoro y llena de orgullo para todos nosotros. La génesis de este proyecto de la construcción de la policlínica, que había durado más de 10 años, convertida en un vertedero de basura, en un sitio de fornicación, en un sitio de consumo de drogas, en un sitio de guarrañas, de ladrones, hoy está convertida en un hermoso edificio, que nos favorece enormemente, en términos de sanidad pública, básicamente, pero también en términos de presencia. Cuando se entra a un pueblo, cuando se entra a un país, lo primero que observa la persona es lo que está primero a su alrededor. Y cuando tú llegas a un municipio, que lo que observa al llegar es una guardería anormal y un desperfecto anormal de estructura, inmediatamente, inmediatamente, da la lectura de que el municipio ha tenido y tiene problemas de desarrollo. En el frente amplio de lucha popular, que debió de incluirse en el instruito de esta ceremonia, salió la idea origina de utilizar al doctor Severo Mercedes como punta de lanza para la conquista de ese local.